¡Bravo! 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 Buenas tardes, Luciano, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo? Buenas tardes, ¿cómo? La verdad que lo fui a saludar y pensé, ¿aprestar mucho la mano o no? Claro, porque... Esas manos valen. Me ha pasado alguna vez. Sí, claro, y te apretas mucho. Un gustazo, ¿eh? La verdad que tenerte con nosotros. Qué bueno. Te veía totalmente, bueno, como que el piano te posee, ¿no? Sí. Y hay que, sí, hay una cosa. Como de concentración, ¿viste? De meterse ahí con la música, tratar de emocionarse, ¿viste? Básicamente. ¿Qué imágenes? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Creo que tiene más que ver con los motivos, ¿viste? O sea, yo siempre, siempre antes de tocarme me pongo nervioso. Siempre. Ahora estoy nervioso. Lo que pasa es que también esos nervios te obligan como a estar concentrado. Entonces hay que como canalizarlos de una manera así, ya te digo, de inspiración. Muy bien usted, ¿eh? En el piano lo vi muy bien a usted. Muy bien. Pero nada, tiene que ver con eso, ¿no? Con una cuestión de concentración y tratar de disfrutar la música, de emocionarse con lo que estás tocando. Creo que va por ahí. Contanos algo de la presentación. Bueno, tengo esta presentación ahora el 23 de noviembre en el Sodre. Es un concierto especial. Si bien el disco este está basado principalmente en el piano, es un disco muy íntimo, muy mínimo, si querés, muy minimalista. En el show voy a tener una banda, van a haber varios músicos invitados, van a haber cuerdas también, cuerdas de violines. Recién me contaste que el modo en que grabaste este disco fue medio particular porque utilizaste muchos pianos, ¿no? ¿Qué opinión fue que te metiste en un estudio como se hace habitualmente? El piano, como el instrumento. Digamos, tiene que ver con que es uno de mis instrumentos principales. El piano y la computadora están a la par. Según mis discos, como que toma más relevancia uno u otro. En este disco, sin dudas, el piano es el protagonista. Todo gira en torno a eso. Igualmente, en el disco está la influencia que tengo de la música electrónica y del hip-hop sobre todo, pero bueno, de manera mucho más sutil o, como dice el título, más velada. El pulso velado del título del disco hace referencia a eso. Una cosa como que aparece sin estar realmente, siempre dejando el piano como realmente el protagonista. Luciano, te tomaste tu tiempo igual para sacar un nuevo disco, ¿no? Sí, sí. 2011 fue, revería. Sí, exactamente, 2011. Lo que pasa es que, bueno, entre medio estuve un disco de bajo fondo, hice un par de música de películas, mucha gira. Claro, entonces, sí, ahora coincidió que hicimos un par de años de parate con Bajo Fondo. Recién ahora estamos empezando a grabar el próximo disco para el año que viene. Entonces, era un buen momento como para hacer este disco, que ya te digo, lo hice como de manera muy personal, lo produje yo, no hay músicos invitados en el disco. Entonces, fue como el momento indicado también para hacer este tipo de... Ahora, ¿qué diferencias hay en tu intervención, por ejemplo, en Bajo Fondo y cuando estás vos solista, ¿no? O otras intervenciones que haces en muchísimos grupos, equipos. Mirá, es muy diferente tocar solo que tocar con grupos. Yo, de hecho, la gira que estoy haciendo ahora, que empecé en Argentina, y el show que voy a hacer acá, lo estoy haciendo con grupos, no estoy solo. Si bien hay momentos que estoy solo en el escenario, es otra energía, ¿viste? Cuando también hago conciertos solos, estoy preparando un concierto para enero en Punta del Este, a beneficio de la asociación Down, que seguramente sea en el Hotel del Lago. Ahí voy a estar solo, va a hacer tipo concierto de piano y es otro mundo, ¿viste? Mismo a nivel de energía y de... Está bueno, pero es una cosa mucho más, este... O sea, la propuesta es bien diferente. Es bien diferente, sí. Y mismo psicológicamente hablando. Che, ¿y vos has hecho música para cine? Sí. Porque esto tiene como muy... lo vi como súper... Y películas uruguayas. Sí, de acá hice La Redota, El Baño del Papa, y después hice 12 horas, 12 minutos. Ah, 12 horas, 12 minutos. Con Luis, de Luis Ara. Exactamente, de Luis Ara, que es un documental, largometraje. Esos son como mis tres largometrajes. Después hice otras cosas, o sea, no he utilizado música mía para la última película de Oliver Stone, hay un tema mío. ¿En serio? Sí. Muy bueno. Para series, para tirarnos tembladas. Mucho para series. Bueno, hice la música para tirarnos tembladas, que está incluida en este disco, es como la cara a ver el disco. Y después sí, es muy diferente hacer música para películas que para un disco, ¿no? O sea, acá en el disco, el protagonista es la música y todo, digamos, está relacionado con eso. En una película vos tenés que hacer música pensando en la escena, en la historia, en la imagen. Es muy diferente, pero está buenísimo y es súper inspirador también. A mí me encanta. Y es difícil también, porque... Sí, es difícil, sí. Pero bueno, todo, está como todo. Ya que estás inspirado con la computadora, vamos a invitarte a pasar al googleo, porque nos vas a encargar de usar el buscador, bueno, para poner, bueno, tu nombre, obviamente, y vincularlo con muchas imágenes que aparecen. Canal 9 de Argentina usaba, ¿no? En el informativo. Sí, Canal 9, yo la primera vez que escuché una música mía fue Comiendo en un bar en Buenos Aires, que apareció un tema mío cuando recién había salido el primer disco Bajo Fondo, que fue Canal 9 y fue tipo una locura, no podía creer. Y después muchos de los programas de deportes también, viste, canales de deportes han utilizado pila. Aparece. Bueno, arrancamos a repasar un poquito la trayectoria. Por supuesto que hay mucha cosa vinculada a Bajo Fondo. A ver cómo andás de memoria, si elegimos una imagen, lográs definir momento, lugar. Esta imagen, ¿no? Es de la agencia EFE, seguramente una entrevista, algún encuentro. Y eso... ¿Te da o no te da? Como va a decir, no, tanto. Esa puntualmente no me acuerdo dónde es. Pero bueno, es o Bajo Fondo, una gira, porque Javier y Martín, que son de Bajo Fondo, también son parte de mi banda cuando toco solista. Entonces, podría ser un... Bueno, pero no, está Bajo Fondo atrás. Definitivamente es una gira de Bajo Fondo, pero no... Mirá, dice Bajo Fondo coloca en Quito su propuesta. Ah, en Quito, mirá. Y esto debe ser como ya cuatro o cinco años. ¿Cómo surgió Bajo Fondo? Bajo Fondo es un proyecto originalmente de Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico, que se juntaron a hacer algo que tenga relación con el tango, pero visitado desde la música electrónica. Ese fue el concepto inicial. Y a raíz de eso, bueno, yo ya estaba trabajando con Juan en ese momento, entonces rápidamente me involucró el proyecto. Y pasaron, viste, 15 años ya. Entonces, ha evolucionado mucho la banda. Siempre conservamos eso de hacer una música que tenga mucho que ver con nosotros, con el lugar en el que crecimos, con nuestra identidad musical, si querés. Pero bueno, ha ido cambiando mucho también. Pero hubo una revolución musical. No, marcó, marcó, marcó todo. Claro, pero ¿se lo propusieron como tal o se le fue de las manos en el buen sentido? Mirá, yo, Gustavo Santaolalla, es un tipo súper ambicioso a nivel artístico. Y realmente, una de las cosas que he aprendido con él es que cuando él se embarca en un proyecto, o sea, sus miras son muy lejanas y muy ambiciosas. Y seguramente él esperaba que ocurriera algo de esto. Yo cuando empezamos, no, definitivamente era una cosa que no sabía que iba a pasar. De hecho, yo vivía en Francia. Me vine unos meses acá a probar, a tocar. Fue empezó a funcionar bien y me tuve que mudar a Uruguay nuevamente, viste, por bajo fondo. Pero digo, en el principio yo realmente no me lo esperaba. Bien. Y aquellos amantes del tango, del tango clásico, ¿gustaron de esa mezcla? Tuvimos algunas críticas, al principio sobre todo, pero yo creo que rápidamente se entendió que nosotros nunca nos pusimos en la posición de pretender hacer el nuevo tango. Claro, claro. O sea, hacíamos referencia al tango porque es parte de nuestra cultura y creo que se entendió eso, viste, que nuestra música en definitiva era sincera, si querés. Claro, perfecto. Bueno, seguimos con las fotos, a ver si hacemos algún cambio. Hay varios. La que estás mirando por la ventana es la de tu último disco, ¿no? Esta es de mi disco anterior, sí. Ese es un bar en la calle Maldonado. ¿Y el señor era un transeúnte que pasaba por ahí? No, no. Este es un amigo mío, Tito, pero está basada en una foto que me había hecho, esta foto es de Matilde de Campodónico, y rehicimos la foto de una foto que casualmente habíamos hecho en el barro Brasilero y en esa ocasión, sí, pasó un tipo de casualidad que miró y nos encontró la foto, entonces la reprodujimos. Muy buena foto. Tremenda, tremenda imagen. Hay una foto ahí que te estás manejando también con las bandejas y los discos. Sí, sí, sí. El scratch es parte también de mis instrumentos en vivo, siempre lo toco. ¿Con qué te relacionás mejor? ¿Con el CD, con el disco físico de CD o con un disco de pasta? Mira, hoy en día CDs, no escucho más porque no tengo para escuchar, no tengo aparato. Entonces, escucho música digital o vinilos, sí, tengo bastantes vinilos. Bueno, muy bien, la figura de Jorge Drexler también aparece muy vinculada. Sin duda, me voy ahora el viernes a tocar con él a México, estamos hace ya un año haciendo una gira con él, el show Perfume, este es el afiche, hemos tocado por todos lados, toda América Latina, Estados Unidos. Hace como un año, íbamos originalmente a hacer una girita en Chile y Argentina y fue funcionando y tocamos a todos lados. Hay varias fotos lindas, ¿no? Allá hay una escalera, esto que es adelante de un ascensor, es... Esto creo que es en México, en el Teatro Metropolitano, que es un teatro divino. Esto fue a finales del año pasado. Ahora vamos de nuevo a México, pero no al DF, vamos a... Y México es un lugar especial para vos también. Sí, bueno, México sí, yo viví cuatro años de chico, de los cuatro a los ocho. Entonces, este, nada, sí, tengo como una relación afectiva, muchos amigos. Es como cosas en común, ¿no? Digo, edad, también el hecho de vivir mucho fuera del país. Sí, Jorge... Por ahí hay una empatía particular con Jorge. Sí, hay una empatía artística muy fuerte, a pesar de que pertenecemos a mundos distintos. Él se dedica a la canción principalmente y yo no. Pero bueno, como que él siempre me dio un lugar de creatividad, de libertad creativa súper grande, tanto en sus discos como tocando en vivo. Entonces, ha sido un tipo importante para mí también. ¿Dónde se pusieron la Celeste juntos acá? Acá en, no sé, no me acuerdo qué playa, creo que es Leme, en Río, ¿no? Ah, ya está, en Río, sí, sí. Sí, eso fue un día que jugaba Uruguay, estábamos tocando en Río y jugaba Uruguay contra, no me acuerdo si fue contra Colombia o... ¿Te sentís más...? ¿El mundial, el pleno mundial? No, 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 esto era por el... O sea, Uruguay jugaba en Uruguay, creo. Nosotros estamos ahí mirando el partido. ¿Te sentís más uruguayo que francés? Sí, 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 definitivamente. Yo nací en Francia, pero me crié acá. Si bien tengo un... Ahora, te salió un sí, 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 tipo uy, uy, uy. No, 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 pero digo, yo creo, o sea, soy uruguayo... O sea, tu Dios sin gracia es uruguayo. Crecí acá, me formé acá, tengo una fuerte conexión con Francia, tengo familia francesa, hablo francés, viví allá bastante, pero digo, me considero mucho más uruguayo. Viviste en México también, ¿no? Viví en México de los cuatro años, ocho. Entonces, ahí ya la conexión no es tan grande, pero igual también, son cuatro años, ¿no? Bueno, seguimos con el fútbol, Luciano, Montevideo Wanders. ¿Sos muy futbolero? Soy muy futbolero, juego en Wanders universitario. A ver si hay alguna foto acá. No, me parece que estas son todas... Estas son todas... A ver. No, no, sí, estas son... Son todas del primer equipo, nomás, digo, acá no tenemos ninguna... ¿De qué jugar? Yo juego de puntero todavía, viste, todavía me dan un poco las piernas. ¿Por derecha o por izquierda? Sí, nos vamos cambiando. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, Wanders empezó siendo como acompañado a mi viejo de chico. Yo viví, crecí en el Prado, la casa de mis viejos. ¿Y cuando estás en Montevideo vas a verlo? Sí, siempre. Sí, soy socio de Wanders y todo, y juego en Wanders universitario. Y con los años, bueno, se fue, lo fui como apropiándome y hoy en día voy a la cancha a ver a Wanders y me encuentro con un montón de amigos y tal, es como, no solo relacionado con mis viejos, sino también parte de mi vida, muy importante. ¿El chifle barrio o el chapita blanco? Los dos, los dos. Los viejos eran los dos. Qué diplomático. Bueno, acá el baño al papa. Exacto, sí, sí. Este, después te asiste de la música. ¿Cómo es hacer la música para una película? ¿Cómo es el proyecto? Es un proceso, viste que las películas son unas máquinas enormes, demoran años en hacer las películas. Esta película, que es dirigida por César Charlone y este... Ay, no me acuerdo ahora el otro director, capaz que me pueden ayudar. Cuando empezamos a hacer la música, ya estaba terminada la película. Entonces fue como un proceso difícil en el sentido que hubo que amoldarse a un montón de cosas que eso ya habían planteado, viste. En la otra película que hice, La Redota, fue totalmente lo contrario. Me dieron el guión y en base al guión compuse música, se la di, que también la dirigió César Charlone. Y él, en base... ¿Casa Cuberta no fue el otro? No, con Casa Cuberta hicimos la música del baño al papa. Fue un trabajo en conjunto. Pará, tengo una pregunta. Enrique Fernández, el otro. Yo me imaginaba que era más fácil, una vez que te ver las escenas, lo que está transmitiendo la escena y de qué se trata la escena, ponerle música a eso, que tener un guión e imaginarte la escena que puede llegar a cambiar. Sí, sonaría lógico lo que decís, pero en la realidad, vos al estar con el guión tenés mucho más libertad creativa. Y el director se apropia de tu música a la hora de filmarlo también. También, claro, te apoyás en eso. Entonces, ya cuando estaba filmando la película, estaba escuchando la música que yo había hecho y cuando hubo que, digamos, acomodar todas las cosas ya con la película terminada, estaba acomodando cosas que ya eran parte de mi música. Entonces, era mucho más fácil el proceso. ¿Y a qué apelaste ahí musicalmente? A partir de las pistas que te dieron, digamos. ¿Dónde buscas la inspiración? Hay un laburo de búsqueda, digamos. En el baño del papa, por ejemplo, la bicicleta es un personaje muy esencial y muchos de los sonidos que yo utilicé fueron grabados de bicicleta, con los ritmos y todo esto. Entonces, hay una fuerte conexión muy guitarrera porque ocurre mucho en el campo. Es como que hay muchas referencias. Ahí hay un laburo de búsqueda y de hacer relaciones y de mantener una unidad con la historia y con lo que es la película. Ahora, la del documental 12 horas, 2 minutos, tiene que ver con la donación de órganos ahí. Sí, sí, sí. Me imagino también mucha emoción. Es una película muy emocionante, muy emotiva, muy dura. A mí me costó realmente, porque claro, te sensibilizas con una realidad muy compleja. Tipos que están al borde de la muerte, realmente. Entonces, bueno, nada. La música también trata de estar acompasada. Donde se mezclan además dos caras, ¿no? Porque la donación de órganos implica evidentemente muerte y vida. Exactamente, muerte y vida. Entonces, bueno, nada. Es difícil. Es difícil, sí. Es una película muy bien hecha, muy linda, dura, te diría. Pero sí, tiene esos momentos de luz que también son muy emocionantes. Sí, muy bien. ¿El último trabajo siempre es el más importante para un artista? Bueno, es el que representa el momento en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, este disco habla mucho de lo que soy yo ahora. Es un disco que no hubiera podido hacer hace 10 o 15 años. Tiene influencia de mis discos anteriores, tiene la influencia de todo el bajo fondo. Y a su vez es un disco que a mí me genera un montón de nuevas herramientas y nuevas ventanas que me van a servir para el futuro. ¿Y la vida personal, la paternidad, todas esas cosas también alimentan? Sí, sin dudas. Sí, sí, sí. Yo este disco lo hice ya con dos hijos. Y entonces fue una época en la que decidí trabajar un poco menos, de estar más tiempo en casa. Y bueno, que me dio más tiempo de estar con el piano también. O sea, tiene que ver con eso. También habla mucho de cosas que me rodean, momentos, situaciones de mi vida. Es como un disco muy, muy personal este. ¿Por qué el nombre? Explícanos un poco el nombre. El disco tiene muchas referencias a la música clásica, muchas guiñadas a la música clásica. Yo creo que este disco es como un poco lo que ha sido bajo fondo hacia el tango. Esto hacia la música clásica, ¿no? No es un disco de música clásica, pero sí hace referencia a mi contacto, a lo que yo he aprendido de la música clásica, los años que estudié en el conservatorio. Entonces, desde mi lugar, que es de la música electrónica de hip hop, visito la música clásica. El título es una referencia también, Suite para Piano y Pulso Velado. Es un título bien de la música clásica. Y de los maestros de la música clásica, ¿quién es para vos así el gran referente? Los que más he tocado son los clásicos, Chopin, Beethoven, Bach, Debussy, me gustan los franceses, Satie, Ravel. Eso es lo que yo más he estado en contacto con esa música, ¿viste? Pero bueno, después me gustan muchas cosas, la verdad. ¿Tenés algún amigo referente de la música a quien le muestre su material antes de hacer el disco y publicarlo? Sí, sí, sí. ¿Alguien, por ejemplo? Bueno, ni que hablar a los bajo fondo, que son los que más cerca tengo. De hecho, este disco, en gran parte se lo debo a Gustavo, si bien no lo produjo él. Yo, en realidad, cuando empecé a componer estas piezas para piano, no estaba pensando en hacer un disco. Era la música para tiranos tembladas y otras piezas, así que tenía medias sueltas. Y Gustavo me dijo, hacé un disco con esto y no solo un disco, tenés que hacer un libro. Este disco, además, salió con un libro de partituras acompañado. Y sí, sí, le muestro mucho la música a mis amigos para tener como un feedback. La realidad es que cuando sale el disco, uno lo empieza a entender mejor con el retorno de la gente, ¿viste? Claro. Luciano, ¿y hay algún músico que te gustaría tocar, acompañarlo? Sí, muchos. ¿Hay alguien que te quede pendiente? Sí, porque yo, digamos, mi vida también ha sido muy marcada por las colaboraciones con otros artistas. Digo, en todos mis discos, salvo en este, hay muchos invitados y que me han enriquecido muchísimo, ¿viste? Ya nombramos algunos, Santa Olalla, Drexler, Campodónico, bueno, todos los bajofondos. Juan Casanova es un tipo muy importante para mí. Franny Glass, que está en mi disco anterior, que también va a estar invitado en el Sodre. Son tipos importantes, qué sé yo. Ahí he trabajado para gente como La Vela Puerca, Cuarteto de Nos. Son todos artistas que me han nutrido mucho y sin dudas es importante, sí. Muy bien. Bueno, Luciano, cerramos el teguleo. La verdad que lindo recorrido, ¿eh? Bueno, en instante vamos a escuchar algo más de Luciano, que va a estar el 23 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas están a la venta en la red de Ticantel. Se va a presentar en el auditorio de El Sodre. Bueno, mientras se va acomodando, vamos a recomendar los mensajes antes. Ah, muy bien, perfecto. Tenemos un mensajecito para compartir con el like. Muy bien, vamos a ver. Qué bello esa cucharada.